hermano no veas si esta bugueado eso no lo tengo que quitar el sonido bajárselo hola buenas tardes vengo hoy un poco muerto vale o sea porque hoy ha sido el típico día cuando nunca vas al gimnasio de repente vas hay un día que es el día en el que tu cabeza piensa yo estoy bien gordo o sea yo gordo estoy feliz plan no me hace falta yo estoy bien vale o sea yo levantándome a las 2 de la tarde estoy de puta madre estoy bien yo vale gordo sin moverme en mi cama estoy de puta madre pero no estoy reventado básicamente voy a silenciarme ya esto que mierda este a ver que se esta poniendo música tu bueno hola ya estoy en directo hola hola ya estoy en directo qué ganas de vivir la verdad juego vale he estado bien puesto y su puto madre no tengo el mando a coño aquí para que no está encendido usted lo he aventado tío perdona es que estoy en el valorant pero tiene también este juego abierto no si me sale que está ah vale sting esa va a crear el juego no sting bueno y esta que todavía está voy a dar la intro pero es que me ha invitado entonces no se ve muy bien soy nivel 12 tío de la puta madre a mí hay que sale aquí todo ver más y y salda de trofeo esto que es hola y yo que se han filtrado más cositas vale que os voy a decir que personales han filtrado lleva todo el día así está vifiadísimo el cabrón no es que lo estaba comentando por cierto ya se ha hecho oficial que para la season 1 que sale el 9 de agosto el 8 de agosto sale la primera season de multiverso si que está Rick y Morty si están Rick y Morty y van a poner al parecer bueno esto es una filtración Gandalf también Raven Marvin Raven no Raven por dios hermano yo que sé Raven hermano la tía que tiene la capucha mora la tía que tiene la capucha mora de los jóvenes titanes los teen titanes ah vale si bueno Raven es dicho locateto Scooby Doo lo van a meter el Joker van a meter un como se llama un un de esto que no puede comer a medianoche tío en plan que chico muy bonito pero quiere jugar un Gremlin a la Eleven a una bruja que no me acuerdo no sé quién es a Godzilla a Legolas a Godzilla lo típico si bueno a Godzilla y a un tío se parece un montón al Trevor de GTA V pero bueno yo sé vamos a jugar dale si te he invito 200 veces si dame un segundo que tengo que compartir juego o no comparto juego la gente loco eso es un click dale pabila ya estoy por cierto espero que el stream vaya bien pabila con 50 ataques cuerpo a cuerpo mierda espero que el stream vaya bien porque estoy vale ganó la partida con clase matón primer lagazo bueno pero ha sido lagazo del juego cuidado realiza 5 posiciones necesarias realiza un ataque neutral a ver golpea 50 ataques cuerpo a cuerpo vale expulsa 3 veces a un jugador no sé qué juega 4 partidas de equipo 2 vs 2 vale chilling bueno entonces vale primer lagazo ay coño porque no he hecho esto espera ahí vale no sé por qué vaya 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 enfrentamiento no sé por qué no se me ha te cojo esto vale vale ahora escúchame ponte el otro que tienes tienes otro de movimiento no si si no pero que te ponga los dos que ya está los dos está los dos no no está los dos tienes uno mira ya no lo luego lo pongo vale pues me pongo yo este aquí y este aquí era para tener los dos el mismo si tú lo que estabas poniéndote en el mismo en el mismo hueco te estabas poniendo uno es que eso es gilipollas no 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 que yo también me he liado así muchas veces coño de la puta madre que llevo 10 minutos hablando y no vi inicio streaming hostia eso es el siguiente nivel y yo que le he dado la grabación bueno está grabando lo subes lo subes de la grabación ya está no si ya ves tú en plan eso luego lo recorto da igual si lo que estaba hablando simplemente en la música y contando los personajes que estaban laikeados que la gente se la pega no mira te ha hablado superman te ha hablado te ha dicho algo no sé qué batman no me he dejado otra opción bueno empezamos ya con Taz es un hijo de puta es que no se puede jugar con el Taz vale vale que ando un poco no pasa nada hostia que no pasa nada va pero fatal el streamer hola ay pero va a pasar ya el lag o no por cierto yo que no os lo he dicho estoy streameando a 60 fps y a 1080 he probado y de momento no me pone ni sobrecarga ni nada eso te iba a decir a ti te tiene que ir bien pero a mí me está yendo como el culo ahora pero si yo esto lo he streameado si a veces alguien ha comentado ahora parece que se ha estabilizado un poco te lo juro que no tengo ni idea espero que vaya bien la verdad a mí no me pone nada de sobrecarga ni polla o sea que entiendo que va bien ya estoy hablando de mi streaming hijo mío ahora leo eh un momento quien te escribió que me pego en ambolea escúchame batman no no que estaba ahí en el suelo me quedo por aquí pero que va tan mal el stream thank you se llama el tío tú te has pasado ya creo o yo soy imbécil pero gracias ahora veo pero que cojo pero que no no eso lo tengo puesto no lo tengo puesto porque soy el primero que me da pereza cuando tengo que seguir a alguien para eso pero que va tan mal el directo que está pasando pero si va a viajar ayer y está igual es que va a ser una cosa pero que no tiene sentido que no me da la gana que debía ir bien es que no entiendo me ha salvado la vida antes ¿por qué va tan mal? que no sé ni lo que he hecho pues porque me estaba o sea el taz estaba a punto de llevarme para mandarme a Mallorca vale y tú le has pegado una hostia y se ha de aquí bueno no pero va mal yo me paro todos los cojones pero me está yendo como en el culo todo el rato no lo entiendo es increíble pero que está pasando no entiendo nada no debería ir así si ayer iba bien y antes de ayer y el tonto tostada ahora un momento que pasa que estoy por encima no no te había pasado ya decía yo vale perdón pero que estaba entre que estoy muerto y que no sé por qué esto iba mal y yo concentrado y su puta madre y yo os pido perdón porque simplemente soy retrasado y no he hecho streaming antes pero bueno yo no sé me he tirado 20 minutos hablando solo bueno lo que hay o sea todos los cojones ahora aquí que es donde me iba mal antes me va bien y jugando que es donde me iba bien antes me va mal ay dios mio y ya estaría estoy streameando a 30 fps si 30 fps 720 estoy streameando como si mi pc no costara 600 euros si no te preocupes 720 voy a hacer una prueba más y si va mal le bajo el beat rate no sé vaya a ver dos pisas en pantalla pero por lo demás bien si no te imaginas si no te imaginas hermano ves y de donde te escubo ahora vale mira ponte espérate de medallas ponte las dos de movimiento que tienes ahí está ya la tienes puesta vale pues me voy a poner esta a ver el controlario para ti y para mi y esta si si vale pero no entiendo yo porque tengo que ganar partidas con en plan tengo que ganar partidas con un matón esto también es un matón o sea que es guay a ver como va o sea el stream está literalmente igual que antes igual que ayer y antes de ayer no he cambiado nada parece ir bien no 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 hambre no lo he preparado chaval a lo mejor era porque es que he apagado el ordenador y lo he vuelto a abrir por si se había quedado algo abierto ahí secundario porque no me fío a lo mejor tenía que iniciar un poco reinicio vamos esta gente que tal pero esta mujer pero esta mujer esta mujer ha jugado todos los días mira 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 que cada vez que le voy a hacer se llama granate ahora va bien por cierto o sea que es chill la tía dice que se va a pasar para lo del draw pero a lo mejor se lo ha pillado se lo ha pillado toma por culo ya vale gracias vale gracias que yo te escucho bajillo malas no son pero no sé que le hemos hecho que la hemos reventado hasta luego madre mía ¿no? ¿qué ha pasado? hermano ha sido una barbaridad ¿no? como esto que es es un juego de puta madre ¿no? sí tío eran buenas bueno por lo menos la tía la 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 306 de daño dice toasty en don camarón bastante bien vale he conseguido una ¿no la he conseguido? yo he conseguido realizar 5 expulsiones ah si lo he conseguido vale y cuál es la siguiente me falta realizar un ataque neutral 30 veces juega 4 partidas en equipo de 2 versus go mira yo tengo esa yo tengo esa justo o sea 2 más yo consigo expulsa 3 veces a un jugador gana una partida en menos de 100 bueno esa afuera gana 2 partidas con un personaje de clase matón está hecho para que juguemos ahora mismo este videojuego procede si y aparte tengo lo de jugar 4 partidas en equipo de 2 por supuesto tengo que ganar una partida más con Batman y ya vuelvo a ping otra vez tipo a ver si en la beta ponen de poder jugar 3 aunque el otro esté en el equipo contrario o sea es que es una mierda o 3 versus 3 o algo de eso estamos aquí como un golo y el cito a su rollo ya me puedo poner tus habilidades ah ah pues bueno ya no puedo cambiar pero no lo es que el de defensa es una mierda tu equipo reduce 20% la habilidad de rebotes contra pared y suelo es que no sé que es eso no lo entiendo en verdad si en verdad es una mierda si reduce un punto bonito la rebote contra pared y el suelo para no irte tan lejos meh loco extraño a ver no sé vamos a probar y si no bueno pruebo yo porque tú ya lo probaste no sé es que yo tampoco noto diferencias ¿en qué mapa has jugado? pues yo siempre digo atillarme la puta cámara y se me ha olvidado todas las puta veces se me olvida no que cuando termino directo salgo a la calle hoy no o sea perdón te quería lanzar para el otro lado pero es que no sé me pasaba en el ISAC que cuando hacía un ataque cargado disparaba para el otro lado el joystick me hace cosas raras ahí por cierto han lequeado que quieren chetar al Vapano porque al parecer es un poco mierder yo no he tenido problemas con él vale gallo yo no he tenido problemas a lo mejor es que la primera partida tenía que que había encendido justo el ordenador dios lo que me han dado uy es que no llego hola el Jake no se cae ni vamos ni a patadas literalmente espérate que me tiran o sea no se cae para abajo solo digo si te meten una hostia a poca vida pues si ey ey hijos de puta vaya combo la guanda el guanda es dios si si la guanda vamos a meter guantazo gordo que me he quedado se ha matado solo lo de comer es un poco extraño hijo de puta no que me mato no hijo de puta si porque el tío que maneja el personaje no es malo que el personaje es una mierda es otra cosa y luego maneja su grito también es una cosa espectacular esta gente desayuno multiverso no murete hijo de puta un momento ahora me va a por el follow ahora lo miro ay no hostia estaba tan poca vida tío no me da cuenta 26 uy muchas gracias no no yo contigo no juego no me estáis reventada la cabeza no 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 esto es vale directo no lo han dicho rápido tostada que son 20 monedas de chili no me ha dado tostada ahí te queda bro youtube tenía el nombre el tío eh puedes ver lo que es un personaje pa que no y si me lo guardo por si meten personajes que me gustan es que yo creo que no pero para ventar a lo mejor hay monedas distintas no no creo que va a haber monedas distintas vale perdón que me quedo ahí en paro es que no me interesa ninguno tío quien coño me compra perreno no te jodes este tío chupa tres pingos me vale tres mil es un normal lo mismo es que me gusta jake sinceramente me hace toda la gracia bueno guardate la por si tienes alguna misión de lo que sea yo me voy a guardar la moneda sinceramente la skin mola un huevo tío la del cake se llama si bueno es una tía en verdad es cake si bueno no era de no lo he denominado en masculino monstruo que esco ya ¿carly queen o me sale mi harly queen por la cara? vale me sale harly queen por la cara nooo bueno nivel 1 va a morir mira espérate espérate ponte los los dos de movimiento ¿no? y así hacemos el complemento ejercicio de pierna o manipulación de gravedad manipulación de gravedad bueno en los que tengas ponte los dos ya está y así todos tenemos ¿sabes? ¿qué tiene este? deposita un corazón flotante en su beso quedan encandilados no sé el fin es nivel 1 pero no sé por qué me da que el tío que está manejándolo es dios a ver no sé por qué fin sin habilidades en verdad le faltan tus hitas la verdad es que fin en principio si saber dar hostia y esquivar ese tío es dios ese tío es jesucristo el Bad Bunny si, si el Bad Bunny pero es jesucristo en la vida en el hecho me cago en su puta madre perdona madre de dios madre mía que me ha metido el fin ilumano me he quedado reventado dios de mi vida que jake tengo sensación de meter las hostias más tochas tomate luego no hasta luego no 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 vale jay no se cae antes me he caído porque soy su normal dios la que me ha dado lo que yo me concentro para jugar a este juego no tiene sentido vale 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 hijo como me la ha hecho Le doy con el Batran en la boca Al Balbani se queda flipando Es buenísimo, loco Y el flip no es malo, lo que pasa aquí Esa ha sido una barbaridad ¿Quién ha metido el golpe? ¿Tú o yo? Creo que ha sido tú Increíble El fin es bueno, su madre No es malo, no es malo Osea me ha esquivado una de mierdas Pero escucha, como le he pegado ese palo No tiene sentido, ¿no? Vale, he conseguido el logro este Golpea con cincuenta Realiza dos expulsiones mientras tenga más daño que tu rival Ah, mientras yo esté más reventado Facilísimo, sigue Estoy reventado toda la partida Ha sido bastísimo, te lo juro, la de hostias No tenemos lo mismo Bueno, me puedo poner yo de movimiento dos, eh Los dos que tú te pongas Los tengo puestos ya ¿Ya has seleccionado todo? Conquista Lo digo para no equivocarme Darle a tal Y que luego tú te los cambies Vale, me puedo poner este Ahí ¿Ves? Vale, perfecto Ya Esta gente Ah, pues con eso es lo mismo, coño A ver, ¿este qué tiene? Este tiene daño colateral Este tiene todo Todo Pero se acaba de pillar al chavo este Me acabo de dar cuenta de que el nombre del tío que ha venido es Zenkyu O sea, no lo había relacionado con Zenkyu Lo acabo de leer otra vez y me ha hecho gracia Mira, mira, mira ¿Que te has chisado? He chisado No he dado todavía ni un golpe ni mando a mi Ahora sí No, que me mato No, que me mato No, que me mato No, que quería hacer lo otro Joder, perdón Eh, vale Lanza un corazón cuando lanza el beso No toque el corazón Ya, ahí llego Me intentan tirar tío Porque saben que es difícil tirarme a mi tío Entonces en cuanto ve la oportunidad Me mandan a tomar por culo tío Tío, que puto pesado Es increíble lo de Finn Porque tú no sabes así a Finn tío ¿De dónde saca el dash? Pero ese dash es el dios Yo te espero ¿Qué es esa piedra de ahí tío? Para hacerme teleport Pero no me dejan usarla Es increíble O sea, no se saltan una Estoy intentando comérmelo Pero como para... Joder Para comérmelo Tengo que darme parado Es imposible Cuanto ve que un poquito parado Es increíble lo de esta gente Toma Lo he tirado de la manera mas cutre posible Pero lo he tirado ¿Vale? ¿Vale? Muerto Hijo de puta ¿Cómo ha aprovechado? No 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 Otra revancha Otra revancha Otra revancha La gente mala eh La gente es la mejor jugando a este puto juego tío No A ver si le riego mal y en cazorla Vale ¿Qué? No No, no No, no ¿Qué ha dicho? No, que somos unos mierdas 179 y 156 de año Somos unos mierdas hasta el lugar No coño hemos ganado antes bicha O sea, tan negativo A ver si me voy a tener que poner al Batman tío Vale Lo de siempre Ponte tu esa Yo me pongo esta Y esta Lo de siempre Que no ha funcionado de puta madre 27 victorias llevamos tío A ver Mierda Siguen 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 Yo parece que hoy nos hacemos más o menos rápido Sito 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 Que te esta hablando este Esta prosaerado Ah Que todavía no Bueno Esta es la de pato El pobre ahí se va a jugar solo Yo no la rompo Yo no la rompo Yo la rompo para poder tirarlos Coño Si Pero si nos esta metiendo una paliza Madre mía La paliza no me esta pegando este Me esta dejando de lado Me esta dejando de lado Los esquives sirven para despistar eh Hijo de puta como lo he esquivado Me pica Ya Dejate de picar ahí Está bien Dios Vaya combinación Que dices Chile dao No El corazón Casi me lo tomo Ahora os leo bien Por favor Que buena Que buenisima Que buenisima Que mal Sono No Jajajaja Gracias Si es que esta ganado de vida Her órgano Va loco que eso qué es pues Nooo Marchegiani bueno Finn muertela si ah, que me he caído yo, me he confundido Mano Finn, muérete ya tú no, el otro no muere, no muere gracias no tengo dinero para comprarme nada no, este no tomo de nada, literalmente vale, ahora me estoy teniendo que hay unas palancas arriba para abrir cosas vale ah, que eso no iba solo no, las abres tú no, no, no no ole bien pero usa tú de este, ¿no? pues es no sé si pone el chavo en modo seguidor, no sé porque no es el pollo ¿qué partidaza te has hecho, no? ¿qué he hecho? no lo he mirado, tío te has hecho 3 derribo de 4 467 de daño hostia, chaval me he puesto a tope, tío entrenamiento de las mejoras optimización de mejoras ¿qué? ¿cómo has hecho 2 millones? ¿qué es eso? me han dado algo de mejoras pero, o sea, no una mejora como tal me han dado una mejora para las mejoras eh, acierta el primer empujón en dos partidas tengo que que no coña bueno, ariki maori barra baja muchas gracias por el follow eh, bueno realizo un ataque neutral 30 veces espera, pero cállate ¿cómo he entrenado tus mejoras? has desbloqueado el entrenamiento de las mejoras para Jake el entrenamiento de mejoras permite aprender y equipar mejoras nuevas que no están disponibles para en el recorrido de maestría del personaje directo a la conexión de Jake aprender mejoras aprender mejoras cuesta alguna moneda o sea ¿cómo? ¿cómo entro? hostia, dios aprender mejoras vale, pero ¡ah! hostia que me puedo meter las mejoras que me salgan de los cojones pero gasto monedas ¿o qué? no me he enterado eh, tu equipo recibe armadura ante 5 segundos tras reaparecer ¡ah! y te puede gastar monedas en esto en mejoras ¿qué cojones? yo, ¿tú crees que no da tiempo a hacer el pase de batalla entero? yo quiero conseguir a fin, tío bueno, no da tiempo ¿cuándo termina? el 26 hostia pues tienes que darle fuera de string pero me puedo comprar aparte, no lo ataques con y yo hostia, que de cosas que mareo sí, pero es que cada cosa se hace cada 8 horas ¿me entiende? si yo me pillo esto y le doy a prender mejor ¿a qué pasa? no, esto no lo quiero espérate de ataque un putazo gordo quiero tu equipo aumenta 10% la distancia de esquivas hostia, es que muchas cosas ¿cuál es el nivel máximo que tienen los personajes 15? no lo sé por D de puñetazo percutor tu equipo con el ataque de puja en los enemigos en sentido horizontal hostia, pues yo tengo este me viene bien si yo me pillo esto vamos a probar aprender mejora ha aprendido el poder puñetazo percutor y que y ya está o sea, compro mejoras esa es la gracia a ver ah, pues sí que compro mejora gracias, gracias por los prozones y por el follow pues vale, dale chido no sé, me he puesto no sé qué he hecho así lo sé pero bueno, en fin fin, Halloween ah, pero a ti ya te había tocado eso entonces, ¿no? porque tú has llegado o no yo no sé no, la verdad ya no me acuerdo puede ser vale, te vas a quedar tú con ese porque me lo pongo entonces es que no no tengo ahora me lo pongo me lo pongo no pasa nada eh de los saltos vale, así vamos me he puesto uno mira el que me he puesto a ver pero cuál poder de puñetazo percutor el de la derecha vale que los empujes hacen más daño y yo solo empujo bastante los empujes en horizontal ah, vale desde arriba, ¿no? en horizontal desde derecha a izquierda desde en horizontal desde arriba, ¿no? por ejemplo esto me cago en Dios la gente aquí es buenísima hermanos oleis hallate a ver las alegrías tampoco que sea la hostia joder no es la hostia no su puta madre no has tenido suerte ya sabía que le va a este que hace con la maleta en fin pero que le pasa no te caes te caes te caes hijo de puta no se ha caído ¿qué ha dicho? no sé no sé no sé no sé no sé hostia perdón no quería hacer eso quería hacer para abajo tío hijo de puta como me he comido eso si ese ataque es la hostia o sea eso es exagerado hermano ¿qué ha pasado? es exagerado este ataque no es coño hostia hasta luego mira si no te caes colega vale gracias es difícil comer tío joder no voy a hacer el chiste lo de ese sobre es difícil comer vamos a dejarlo ahí yo tampoco si aquí lo tiene el canal de youtube me da igual de twitch jalee déjame por favor saludos de una montarda vale hasta allá ¿no? pero quiero comer no sé qué he hecho pero está guay ¿qué haces esto? ah eso era TP ¿no? sí TP pero no p estoy malísimo soy malísimo de verdad ¿has visto como me he hecho TP y hacerla? no no estoy atento estoy atento a no morirme toma la boca madre mía ¿qué es solo un culo? sí pero bueno para tener más defensa ah un culo para tener más defensa claro o sea tú has hecho huevos de daño sí continue pero cabrón tostada yo he tirado tres veces ¿tres veces? me acuerdo me acuerdo de una yo me he hinchado darles de vida y tú te lo has cargado en plan yo lo he dejado tocado y tú lo has tirado afuera ¿sabes? no hay veces que lo he dejado tocado yo también no claro claro lo digo porque yo he dado cuatrocientos y pico de daño a ver espera te realiza dos pulsiones mientras tenga más daño de tu rival acierta el primer empujón en dos partidas ¿qué coño significas? y yo que seas el primer en expulsar a alguien no eso no es expulsión pone empujón no expulsión y expulsa a través a un jugador del escenario desde la parte inferior de un mapa me faltan una de todas esas que he dicho me falta hacerlo una vez pues a mí me falta ganar una partida en cualquier modo de juego y realizar un ataque neutral 30 veces llevo 17 de 30 ¿puedo comprarme las medallas? que me salgan los cojones un ataque neutral es pegar de hostias normal en plan chill y ya está sí a ver es que no sé si me merece la pena comprarme mejoras hombre no sé aquí te puedes comprar mejoras de lo que sea pero claro lo suyo es que te venga bien a ti porque ahí no se quede proyectiles con Jake me da igual los ataques con carga completa tu equipo rompe la armadura eso me da igual por ejemplo los proyectiles de tu equipo infligen una carga de hielo proyectiles me da igual hay algo con Torquen hay algo más inútil que vivo en este videojuego eso es una falta de respeto tu equipo renueva los especiales aéreos después de expulsar a un amigo fuera del escenario no tengo especiales aéreos no tengo nada eso tengo nada tu equipo tiene bloqueos por este durante dos segundos tras el empujado bueno me da igual eso es famago eso es famago creo es que puedes comprar lo que sea ¿sabes? pero creo que puedes comprarlo para quien sea no sé no me entero viene un poco raro explicado la verdad no si viene bien explicado bueno nivel 2 si bueno me voy a poner ese esta se ha comprado el pase y me voy a poner este eso del fondo si es del fondo del pase o no no me acuerdo si si es del pase esto es gratis ¿cuántas expulsiones lleva? nada poquita 73 73 73 son pocas comparado con nosotros porque no las puedo ver yo llevo 121 yo llevo 121 a lo mejor son malos vamos a confiar lo dudo es que ya el taz ese ya me toca los huevos lo suficiente ya ese taz me toca los huevos lo suficiente la verdad no tiene nada pero ¿eh? que no tiene nada pero ya pero no lo hace falta me entiendo ya el ataque eso es lo que tiene el remolino de los cojones es que eso está muy cheto es que no tiene sentido ah vale mira bueno lo roto que está este tío es que no hay que dejarlo moverse tío míralo 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 el cabrón ahí lo lleva para casa para casa vale son malos o no son buenos por lo menos es que la mierda es el remolino me lo paso por el forro con el modo coche casa este me podría aprender los nombres de los movimientos pero para qué espérate que no me caiga yo solo espérate que me caigo me acaba de meter una paliza que estoy tirando mano no sé con lo que me ha tirado colega no tiene sentido porque me está metiendo una paliza una porque me está metiendo una paliza una alicuín de nivel 4 porque será buena el tío eh que entira ahí no me he caído como un subnormal la madre del palillo loco que estaba en montar un patín yo que hago he tocado cosas y no me ha dejado o no sé quitarme del patín que coño me ha caído hostia perdón ahora me sale el comer sin querer todos los cojones vale va a hacer el remolino cuidado el remolino ya sé cómo evitarlo ¿cómo? eh esquivándolo ah gracias no no es que se puede esquivar es que también me come él yo tengo un botón para esquivar si todos tienen botón para esquivar ángel no pero digo es que en mando no te vale quieres espabilar y deja que tanto matarte muere coño si tío pesadísimo no muere hostia que me mato que jake no se cae taz compañero que jake no se cae pero tío quieres usar el baile tío pobre mancha ¿por qué no usas el baile al final? ¿puedes usar un baile colega dándole al 1? ah vale no sé no me acuerdo tío venga vale 2 de 2 o sea 2 y 2 2 de 2 es malísimo el taz por cierto lo que pasa que está muy chido no elio puta está atentísimo cuando estoy a punto de caerme su puta madre he conseguido una misión ay solo me hace falta meterle oh ya me queda poquito solo me hace falta meterle ay ya me queda poquito eh poteo que meterle un putazo 1 8 hostia me quedan en fin me queda poco solo me queda meterle 8 hostia hijo de puta se ha pillado se ha pillado al jake cuidado cuidado puedo hacer así también más fácil vale hermano pelea de jake la harley no es mala se ha pillado al jake juan a juan que por la cara eso por falta llame sería jones y eso ¿no? John Poyon John Poyon se pone John Poyon y le da igual que es un apellido en no sé qué idioma pero pero las canciones son en español no hay que decir se fue yo de puta tengo que expulsar mientras tenga más daño que el rival y también acertar primero empujón déjame pegar yo primero he ganado una una ¿eh? me ha escuchado déjame pegar a mi primero sí 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 pero dame un segundo todos los cojones el principio del stream ha ido peor que nunca y ahora después de eso es el stream que mejor está yendo en fin tu equipo recibe armadura cinco minutos después de desaparecer no esto lo tengo muy alto me da cuenta es que he ganado no a ver genera una gema después de aceptar un ataque de reto y completamente cargado que estoy viendo con retraso así estoy ¿qué? dale dale ya o no o está bogeado es que no no que me han dado una cosa o algo raro ah que puedo ah si a punto lleva nivel 13 ah pues si tengo lo que tú tal pero no el que lo de comprar esto puedes comprar o sea eso es puedes comprar mejoras ya está valen 100 de monedas cada uno o sea hay algunos que valen 150 tal ya si hay algún otro 8 que te venga bien con el personaje que tú quieras pero es que todavía no sabemos que main vamos a tener pues claro igualmente yo me voy a esperar porque estamos en la puta beta no me voy a poner a gastarme morada un condenado yo es que los personajes que hay ahora mismo me dan igual porque luego a ti te sale event 10 a mi me sale el event de stanger team y su puta madre yo creo que vale 3000 o a lo mejor lo ponen 3500 o algo así exactamente digo y si event 10 es un trozo de mierda ¿qué pasa? pues no lo uso pero por lo menos lo tengo no, yo no creo que sea un trozo de mierda yo creo que está guapo a lo mejor para coger si me dan el yo que sé el que tiene que poner un huevo es el Rick el que tiene que poner un huevo es el Rick el Rick tiene que ser la hostia si de portales de mierda que tiene que hacer el cabrón si la pistola de portales bebiendo arco alcanza el nivel de maestría 14 pero el nivel de maestría 14 que es yo o el personaje porque me pone icono de perfil de Jake que es el que yo quiero ponerme no sé a qué se refiere yo tengo el de Lady porque este ha sido este porque ha sido no sé ni por qué ha sido y yo dale ya colega si ya le he dado bueno pues entonces dale para atrás y luego para adelante otra vez pues se juguea ahora si ahora yo tengo literalmente mira no como la historia de partida no te vas una historia que barca tú sigues en el valorante hostia puta Shaggy Dios mío Shaggy Shaggy nivel 14 estamos muy muertos en Don Camarón genera y yo da igual lo ves así un espacio el Shaggy Shaggy no va partiendo y yo tengo lo del puñetazo percutor 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 ah pues mira te lo has puesto y porque me sale que este lo tiene ah vale no es eso es otra cosa pero no salen las cosas de ellos porque ah sale bueno bueno que tienen la misma bueno la que nos van a meter hermano que vas tú la que nos van a meter que vas tú disfruta disfruta con disfruta a veces sale en la pantalla lo que pasa es que yo con la cámara lo tapo pero sale el perreno tuerqueando a veces si si lo he visto lo acabo de ver justamente ahora ah pues mira recuerda y siempre déjame a mi vale supongo que ya me ha costado y yo quietísimo en plan bueno bueno esta gente esta gente esta gente esta gente esta gente esta gente se tiene que echar 5 oritos de colonia para oler bien hasta luego mierda quería tirarte bueno y 5 porque lo dices tú es que yo aquí no hay ulti ni polla madre de dios esta gente maneja el mapa cabrón no me ha tirado a milagro como maneja el mapa ahí arriba arriba ah es verdad que me ha tirado con una caja que no he visto la caja loco ah vale pero son del otro lado que quiero poner el suelo picha déjame un momento es el lado contrario hace efecto en el lado contrario esta gente no imposible o sea no tiene sentido lo que esta gente lleva jugado a este juego o sea puedo denunciarles a la policía no el juego sino a la policía a la policía que no se ha tirado como lleva la partida del balberoncito bien yo solo quiero subir un nivel quiero hacer un nivel que no me pasa la tarde ah pero te lo has pillado eh te lo has pillado que si he pillado y si te lo has pillado ah si 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 porque que tenia cuchillo o algo el cuchillo que me molaba y la eknie esta guapa la verdad y tenes que a los estamos jugando estamos jugando bien que son las poderes eso es que no lo hayan matado ya es un logro para mi de hecho estamos a uno de ganar nosotros ah si no me he dado cuenta eh tira ese tíralo tíralo mira me cago en su puta madre mira yo me cago en satán cuidado que va a abrir no me jodas 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 que si uff casi me caigo chaval espérate su puta se va de esto del mapa no lleva este jugado tú ni nada no tú no vayas tú no vayas que tú eres más fácil que te caiga le he pegado una hostia pero se ha estamos a punto te gano te gano te gano te gano eres mi mierda para los buenos que son que hayamos quedado a eso de que casi le ganamos siento que he jugado bien ¿qué coño? plataforma de arena celeste experimental ya me he hecho las misiones soy nivel 10, me falta mi 1 me falta la de hacer una expulsión mientras yo tengo menos vida que él vaya mientras estoy más reventado que él que para eso ese personaje es complicado vale tú te has puesto ok pues me voy a poner yo esta entonces y me voy a poner las mismas ah no 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 te puedes poner ya te has cambiado si ya estoy 100% ¿pero por qué? ¿que necesitas? porque el de los saltos es que el de los saltos mejor para mí me lo voy a dejar puesto a ver tú dejaste el de los saltos y yo me quedo con el otro es que a mí me viene mejor lo de moverme para los lados que eso está claro también es verdad porque claro tú por arriba bien pero yo por arriba soy un poco tronco o sea yo por arriba ya para eso ya me he puesto lo de pegar buenas hostias en el aire que es que esta gente tiene dificultad si un túnel va a poner insularidad o producen un terremoto e inflecen daño al enemigo cercano ah que bien que guay cuando sale del túnel ese que hace por el suelo hace un terremoto que te hace daño ok si de hecho lo ha hecho antes y nos ha reventado un poco vale bien ¿qué decías tú de que va a banir una mierda? ya bueno va a banir nivel 2 no el nivel 22 a lo mejor está bien claro por pasar regla de 3 no le vaya no le vaya hombre que si le voy vale a ella no a ella no llego se ha caído solo surmer no se ha caído solo de milagro no se como no saque yo solo el cabrón ostia los bichos me he montado en el cohete que ha lanzado el Vazbani ah si si pero es que me he montado en modo coche eso es lo que me ha hecho gracia ah no es un moduto ah no es un moduto dioputa 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 la que me han hecho tu la que me han hecho loco increíble eh tuve que ha lanzado el chal en un segundo vaya paliza la que le hemos metido al chal en un segundo tu vaya paliza falta de bong a un palco 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 es que el shaggy es un picado eh, cuando vas a por el para que no se ponga modo diablo luego te revienta tu hay que dejar que el shaggy haga lo que sale de los huevos no te crees lo único que hace es darle más fuerza al babano ya pero está ahí, vulnerable a nada de vida si, claro pero hijo de puta dejadme amigo hijos de puta me da cuenta una cosa si, si, pero dejate de cosas que te han metido una paliza coño que la cosa es buena subnormal que cuando estoy yendo con mucha fuerza hacia un sitio si pulso la hay una vez y vuelvo como que toda la inercia se para en seco y puedo volver más fácil va a transformarme en poni ahora me tengo desacado, una fisica no tengo nucleada no me jodas eh, no que no soy tan bueno de verdad, que soy horrible son buenísimo ángel que no, que te calles, que te calles no pasa nada, vamos a ganar gente buena se los lleva que vamos perdiendo por de una que nooo va para ni a muerto ya ahora si uff uff como no me muerto tío el Jake es increíble tío como se libra como se libra el Jake es increíble tío es una cosa maravillosa verdad no lo tiran ni a patas literalmente lo que pasa es que estoy a poca vida eh osea eso es lo chungo si si, yo tambien nada pero haberle dado guerra estaba por culo haberle dado guerra a esta gente que es literalmente dios yo ya estoy tranquilo yo que cerca hemos estado tío que cerca hemos estado dos veces de ganarle tío le voy a dar hasta tostadas aunque no me las devuelva me da igual a mi me las ha devuelto uno por lo menos son dios esta gente tío pero tío no somos tan malos jugando porque no nos derrotan tan yo no me siento malo en este juego en ninguna hemos muerto de tan paliza sabes? a mira me han dado una mejora de estas tochas que coño es esto? te va lo flexible colega? bueno Jake no se hermano pero pero jay que grasa estamos todos bien no se por cierto cámbiate ya la foto que estoy que es feísimo agafadla por favor y yo cual me pongo tío es que me la daban con no se que tío es que vaya mierda todas las demás también te digo y la del rey hielo esta guapa la de ese pero no quiero tener la misma que vosotros tío nosotros no tenemos la de rey hielo la de rey hielo lo tiene el la tienes tu de hecho no si la tienes tu yo ya no yo ya la he cambiado ahora tengo la de la nave de hielo te estoy viendo con la de rey hielo crack mira mi directo bueno en el de este se ve todo ya da igual me he puesto el de descubidoo quédate ya pesado un momento un momento coño dale pa atrás un momento pues nada ni pa atrás ni polla bueno bueno perdona que ese fin porque tiene una insignia de fin que es eso? ah eso es por llegar victorias de fin ah es por llegar a nivel 15 bueno ataque de esquivado 605 bueno bueno ángel ah vale que este tío es maestro perfecto 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 bueno ángel ah vale si 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 ha llegado a nivel 15 el batman es un pesado que sabe jugar a esquivar a ver yo también habré hecho muchos esquives bueno que es eso? genero una gema después de acertar un golpe terrestre completamente cargado si eso lo tengo yo también pero no los utiliza bueno pero parece más tocho el 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 tuyo es que el mio es tener yo las cosas más baratas en la tienda mmm no rata no rata no no rata no hermano si te dan un descuento en eva con el código no yo mio hostia puta no decía que no me sentía malo nada yo mio de mi vida la bagarra esa bueno 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 pero pero necesito que te ve la cosa ingles batman 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 tomate una tila batman tomate una tila tu no puedes tener tu no puedes ir a esa pulsación eh te va a dar algo eres millonario o no 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 relájate eh batman relájate eh mía que maldito me esta metiendo en el bombón que espectáculo que basto hermano tu no voy a tener que estar contento porque coño que no voy a quedar hecho madre mía de diosito como me caio tío no tiene sentido eh aaaah vale ya me he dado cuenta de lo que hace eso cuando caigo sobre alguien reboto para arriba para luego volver a caer ah no batman por favor que paliza me esta pegando batman que haces yo crea que el problema va a ser el pin pero no 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 el pin no es el problema el problema es el enfermo de mierda ah pues mira el avión ostia como esquiva el fin la puta madre ostia que cojones pero pero vamos a ver señores sabéis que hay que usarse por lo menos una vez al día pero jesucristo dios pero este que mas making es tío que lo entiendo me estas juntando hermano que me estas juntando hermano bueno ha sido un placerlo Uy, creía que habían muerto ellos. ¿A cuánto estábamos? A 1, de ganar. No, a 2, a 2. Sí, sí, lo acabo de ver en el directo. Joder, es buenísima otra. Hermano, sí, al fin se habrá hecho lo que tú quieras, pero... Dios mío, qué paloma ha dado. Si es que no he podido... No, no, son buenos los dos. Lo que pasa es que el Batman no se está quieto, tío. Y el Batman pega unas hostias, hermano. Hay otra para ponerse esto. ¿Por qué no se queda pillado, no se queda guardado, tío? No, no tiene. Por ponerme los tuyos, ¿sabes? Ah. Los que tienes tú propios, sí, pero los tuyos. Te va lo flexible, colega. Cuando el Jake tienes dos otros, ¿no? En casa puedes rebotar en el aire después de tocar el suelo. Eso está bien, porque no te quedas ahí vendido. Sí. Y este tío está todo el rato en el aire, tío. ¿Quién? El Jake. Por eso no se cae, tío, porque está preparado para estar en el aire. Ahora somos... No me gusta a mí este mapa. ¿Este mapa de qué es, tío? Pero, hermano, que acaba de empezar. ¿Cómo podéis relajaros? Es de los Looney Tunes. No, esto que va a ser de los Looney Tunes. Esto es lo de lo que sale en la selección de personajes de fondo. Sí, sí, pero esto es de los Looney Tunes. Ah, será también, pero... Porque mira, veis que pone Acme detrás. Yo estoy concentrado, yo estoy modo sexo. Mira, modo sexo, ¿eh? Se acabó. Ahí lo lleva. ¡Hostia! No! No, no, no... Hostia, me lo sé. ¿Cómo ha esquivado eso? Como estás peleando los centros que se tiro un pedo, tío. Hostia, como me lo ha visto. Estaría de... ¡Hostia puta que bueno el cabrón! ¡Dios mío! Tío, está entro buenísimo aquí. No tiene sentido. ¿Cómo esquiva tan rápido? No lo entiendo. No tiene sentido lo bueno que esta gente es. ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡Hostia que rápido es! ¿No? Ah no, nos han faltado dos. No, no, no. Igual quedan todos ya. No, pero estamos jugando bien. Os doy tostadas también. Seguramente. ¡Hijos de puta, putos anormales! Que seáis buenos vale, pero que se os vaya la humildad. Toma, subí de nivel. O sea, de pase, de batalla y de nivel. A ver que me ha tocado con el pase. Me ha tocado... ¡Anda mira! Hablando de... de fotos de perfil. Te he tocado. No se vea hasta que se actualice. ¿Pero te salgo lo mismo con el de Scooby? Eh, no. Ah, pues me ha tocado el... el unicornio este arcoiris de Finn y Jake. Lady arcoiris. Ese, que es de hecho la novia de Jake. A verdad, no me acuerdo. Eh, esperate. Eso y otro que más me ha tocado. Yo también tengo esa foto por fin. Ah, no. He subido de nivel. ¿Y qué más hago para subir de nivel? ¿Dinero no es más? Y mierda, loco. ¿Qué duda me la tiene? Sí, la Lady DC. Ah, pues ya había llegado ahí. Ya no había llegado. Lady arcoiris. Que de hecho, en el futuro... ¿Cuántos hijos tiene Jake? No me acuerdo, pero tiene un huevo de hijos, tío. No sé, tío. Pero un huevo, eh. Tiene un Cristo de hijos, tío. No sé si prefiero el otro... El otro... La otra mejor atocha, tío. ¿No prefiero la... Esta? Bueno, en verdad la otra... Es que no rebota. O sea, rebota si es de muy lejos, ¿sabes? Pero escúchame... Desde muy arriba. Sí, esta es mejor. Porque encima... Sí, porque cuando voy para arriba... Si me van a... Si me van a tirar, ¿sabes? Y yo voy para arriba, les hago daño. Si hacen daño. Lo he visto antes, tío. Te ha salvado una vez por eso mismo. No, unas cuantas. Unas cuantas veces, tú tranquilo. Que ya haya visto una. Que ya haya visto una. Sí, tío. Pues yo te aviso que es una cuanta. Sí, sí. No, esto está muy cheto. Es que Jake está cheto, en verdad, tío. Jake tiene que ser divertido, salvo. Es que es súper divertido, tío. Asustamos a esta gente, en plan... Pam, 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 pam. Cuidado. Vale, no asustamos a nadie. Ya, todo el mundo lo sabe menos nosotros. Somos los únicos retrasados. No sabemos. Vale, no me gusta. Pon el suelo otra vez. Ah, eso iba. Este Jake es nuevo, eh. El Chaggy es malísimo, por ti. Vale, jugamos con ellos. ¿Por qué? Porque son malísimos. Jugar con la comida. Quiero comérmelos, tío. Hablando de comer. Espérate, con la tontería. El Chaggy solo se va a hacer una patada. Ah, que está, con el directo puesto. Pues tú serás malo también. No sé qué decirte. Hostia, que me mato. A ver si nos vamos a poner tontos. Y al final con la tontería ya... No, no. Si es que lo que quería hacer yo era comérmelo. Me tiró un pedo otra vez, tío. Vale, da igual. No me lo puedo comer. No son tan malos. Lo que pasa es que... Mira el Chaggy donde está transformándose, tío. Si, si. Lo mismo que el otro, vaya. El otro se iba fuera del mapa, tío. Hostia, es que el Jake no es tan malo, eh. El Chaggy sí, el Jake no es tan malo. Vale, no son malos, en verdad. Espérate... Hostia. Cuidado que quito esto, ¿vale? Hostia puta, eh. Cuidado. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Vamos a perder? Por motivado. Qué mal, Jake es un gilicollas. Por favor, abres. ¿Qué hacen? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Si, eso es malísimo, la verdad. Los malos no ganan, cuidado. Y no nos ganan. No puede ser. No puede ser. No me jodas. No puede ser. Que me ha pegado una hostia con un chabana de vida. ¿Qué te digo? Si son malísimos, tío. No era malísimo. Hermano. Revancha, 100%. No van a caer aquí. No van a caer aquí. Tres derribos, hijo de puta. ¿Quién ha dicho que no? El... ¿Qué ha pasado? Pero yo no... Pero... ¿Tú has dicho que no? Yo no he dicho nada, yo no... Si, si, sabía que has dicho que no. Si, si, pero no he tocado nada. ¿Se ha bobeado? Si, 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 no se podía. Vaya mierda, ¿no? Esa partida era para ganarla, tío. Mira, derrota, 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 derrota. Y yo llevamos como 4 o 5 derrotas seguidas. No pasa nada, pero la que hemos ganado... ¿Qué? ¿Verdad? Yo la velma y la granate. Vale, esta gente es malísima. Ya está. Son los mejores jugadores de este mundo. Ah, espérate, no he pillado esto. Tokipo recibe armadura antes de 5 segundos hasta reaparecer. Ah, eso no está de base en este juego. Qué bien, la verdad. ¿Qué coño tiene? Si, conmocionanlo utilizando... Me he editado como un hijo de puta, tío. Main Jake desde la beta. Sí, ¿no? ¿Acasabla? Desde la beta. Eh, bueno. Eh... Bueno, más o menos. Es la puta alfa, eh. Es que increíble. Pero por la beta es lo de la coña, ¿sabes? Ya se ha puesto Funko Pop. Bueno, bueno, bueno. La velma quién cojones es. ¿La velma de qué? Sí. Tú estás viendo... Ah, vale. Bueno, y la velma es una pesada mía. Que me lleva, pero... Sí, que sí, que te llevo. Pero escúchame, velma. Bueno, ¿qué está haciendo? Bueno, ¿qué está haciendo? No tiene sentido. Este videojuego no tiene sentido. Ah, o sea que yo le meto de ostias mientras, tío. Pero velma, ¿me quieres dejar vivir? Por favor. Tío, con un orden de alejamiento. Fuera de aquí ya, velma, coño. Es una pesada mierda, ¿eh? Pero cómo... Pero vamos a ver. Gracias. Eh. ¡Velma! ¡Velma! ¿Velma? No puede ser, Velma. Es alqueroso, tío. Muérete. Gracias. lo. Esa chica. No hay una pesada mierda. No hay una pesada mierda. Es que acaba. ¡Vamos! que yo voy a poner la granata y ya, suda la polla a todos tomada por culo cuidado que no lo tiren, que lo motivamos pero no son tan tan buenas, no me he encontrado mucho más buenas por abrir la puta boca Belma muérete ya Belma Belma no te quedes más alto, Belma Belma, tú has saltado 50 veces, Belma ya está, ya está Belma por dios, dale al 1 ya está que pesado tío la Belma no se moría, pero vamos 4 derribo, que yo no tiro a nadie dale, otra vez 4 derribo lo he tirado todo yo, no ve se le ha roto la gafa a la Belma si, cuando pierde se le rompe la gafa no es que no, no voy a cambiar o sea, me da igual sabéis conducir porque tenemos que repartir un camión entero de guantazo increíble gracias, fin puedo aprender una mejora aquí mismo todos los cojones eh, jugamos en casa del árbol ya está ah, sí, perdón bueno, está por lo de arriba del mejor de 3 bueno, vamos ganando uno no, no es que son bonitos no, es que no no es que esto es streaming se ha tirado un peo tío que? se ha tirado un peo tío no, la silla ya se ha movido la silla ya se ha movido la silla ya se ha movido mame mira, acabo de ver el 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 caraco si, donde estaba? aquí, aquí abajo, a la izquierda ah, si, yo no joder donde vas? Toma crack, para que vuelvas, para que vuelvas Berma muete ya, Berma no se muere, me mato yo solo me llego a caer ahí, a 28 de vida, osea 28 este taquet está chetadísimo, da asco, que? este taquet está chetadísimo, da asco, tu úsalo ahora que estoy aprendiendo a usar este mira, 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 que chica fuera no, casi le doy vale, grande he dicho, que iba a decir grande y vale grande no la gafa, me se caen dios la belma, dios santo lo que tarda en morir a dos golpes y la hija de puta no se muere pero que no es que sean buenas, es que son pesadas no, es que será que aguanta un montón la hija de puta el personaje como tal oye no, no te jodo vale, vale no tengo dinero no que me dejes yo lo he hecho sin querer he mirado desde un momento y he dicho voy a hacer algo por si vale algo yo voy a por granate que se muere antes que la belma si no muere directamente hasta luego como no te has caído si no muere ni a patas eh no puede ser ah, porque tiene un enganche ahí ah, de puta vamos a ver como que 260 como porque estaba 260 la belma ostia cuando estamos en esta pantalla si que veo lo que compra si, si, si pero porque esta ¿has visto la belma? si, estaba enganchadísima pero se puede llegar a a belma lo doy que es muy gruesa escúchame 538 de daño hermano pero una cosa el máximo de daño que te pueden hacer los 200 si, si pues yo le he pegado más de 200 ¿como? pero eso es imposible pero es que lo de 200 automáticamente lo que tiene que hacer es echarte del mapa cuando llega a 200 o eso o es muy probable que te echa no sé que tengas algo que te enganche al mapa no sé claro, claro o sea, no pero ostia espérate y a ti te meten una buena hostia cuando te quitan los 200 llegamos una hora y media si vale, no son las 5 y media cago que hemos empezado antes eres gilipollas si tú quieres quieres entrar y que echemos entre nosotras ya lo que queda no, no te preocupes si, total tengo que jugar a la hora ansiosa he dicho entre nosotras no, no te preocupes no, si tú casi yo con vosotros no quiero jugar no, si de hecho si tú no juegas mejor ahora dice te voy a matar anda el combo con el combo esta gente en la serie empiezan a salir juntos en plan se lian y tal vaya spoiler colega dios no, no hay puta idea esta gente de qué no sé una mierda los que si se lian son la esa la otra la mola hostia el chagi con el cachas hostia y la belma se ha puesto lo otro solo para darle al chagi pero para que tiene proyectiles y el chagi no, ah si lanza un sandwich perdón y el sandwich de hecho pega una de hostia el sandwich si lo tira cargado o en modo super saiyan no me acuerdo lo tira lo tira más grande que que te calle estoy como niño chico es que me tiraría toda la tarde antes de caerme le he metido una hostia pero hermano que si tira proyectiles claro que sus ataques son proyectiles todos y son la mierda esta toma te lo hago el sandwich que si resuelto 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 que si que si quiero una profesora matemática me está atacando con un libro mi debilidad y a ti tu trauma también en forma distinta de vamos Belma de verdad más pesa a Belma es pesaísimo hostia que moto dios no se que está pasando no como me caillo pero loco que no me deja hacer bien esto tío a mi ya tenemos un escudo al reaparecer hostia bastante hostia tu el escudo si que dura 5 segundos y si me lo pongo yo 7 como lo ponemos los dos como que pasao si 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 no lo ponemos los dos no el chaggy es el chaggy es para echarle de coma aparte su puta madre he exagerado esto es carísimo pero yo le estoy cabrón que puta hermano hermano está rotísimo ahora que lo pienso o morís hoy mañana y yo porque muero ah que tu boca muerta Belma Belma muérete ya Belma no se vale tener 350 de vida escúchame los políticos y tu hacéis el mismo daño con palabras que ha hecho Belma no lo se pero yo deja de que el cubo me va a caer que cabeza tiene me han hecho el combo wombo que me he quedado loco hablando de me han trojado como una wombo revancha como no hay revancha sois unos mierdas Belma Belma lo pesa que eres Belma y no va a aceptar Belma me da asco Belma desde el minuto 1 todo el que coja Belma es literalmente subnormal el que coja Belma es francés hermano desbloquear escúchame realiza dos pulsones mientras tenga menos daño que tu rival más daño que tu rival pero loco por favor puedo hacerlo ya por favor yo quiero ser el fin en pijama quiero conseguirlo potequea pech bueno una barbaridad y es el día que nivel es el último el 15 ya pero ah vale es que no va por niveles va por fase ah no por cierto lo de la tarjeta el fondo de la tarjeta no es no es del premium es del premio el del fondo de la tarjeta de la casa del árbol eso sí vale vale ah vale es el de camino arca vale vale y en verdad molería y tú con esa skin y yo con la de jake pero vale dinero así que nada por culo vale cuánto 3 euros como vale 3 euros a ver bloquear premium 300 300 gleam no sé qué a ver voy a decir cuánto valen los gleam 5 euros el paso vale 5 euros madre mía ese papa es un puto puto pero cuando le doy al skin de jake me pone 300 a lo mejor tengo que darle a otra cosa desbloquear premium no comprar más gleam hermano yo le doy what le doy a desbloquear premium y me sale 300 si si tú has dicho tú has dicho 5 que se compra con gleam pero lo mínimo que tienes que gastar ah vale vale eso sí es verdad pero me da para 3 euros o sea joder si este juego gratis seguro bueno si vale 3 euros el pase de batalla a lo mejor si vale 3 euros no problem es pedazo de mierdas hemos comprado el pase de batalla de todo lo que hemos jugado si puede ser más mierdas y luego y luego al amigo no te jode mira me cago en la puta madre ya podemos jugar Tío, es que quiero conseguir el fin en pijama Pero es muchas horas jugando este juego, tío Hombre, si tiene hasta el 26 Estamos a 23 Tres vías Tres vías de literalmente no hacer nada Solo jugar No te has puesto ninguna No me he puesto nada, tío Estaba leyendo Joder Fucky Hostia, contra Shag nivel 11 y Wonder Woman 17 Mira, me voy a poner este para que por lo menos tenga algo más de daño tú también Hostia, pero escucha Me pongo todo ataque Hostia, hostia Espera, es que es una oreja de bloquear el proyectorio en el amigo Lo voy a desagradar cuando realice correctamente un bloqueo Esto ya es con Wonder Woman, 65 Que va, que va Y tú sin ponerte las cosas a la puta madre que te parió, loco Es que soy un gilipollas, tío Bailamos No pongo tanto Que te calles Bueno, la Wonder Woman, tú Es que mete hostia fina y si encima es buena, cabrón Nivel 17 Pero tú has hecho el tutorial para conseguir la Wonder Woman o... Que por cierto, me mola eso De que solo puedas conseguir el personaje de Wonder Woman Si, si Y haces el tutorial Está guay Estaba vacilando en la cara No, dejadme en paz, soy un perrito Mira el sangue que mete Hostia Me pita la pata No puede, no puede Hija de puta Ojo, me lo ha comido, tío Es exagerado Que ya que habíamos muerto los dos ¿Qué? ¿What? Mira No te pongas a hacerse un arma, coño Ay Yo da igual, si es que no lo vamos a ganar Que no lo vamos a ganar Esta gente es imposible Y yo, hermano Que paliza me mete la Wonder Woman, macho Esto que es Que hostias Bueno Vale, mata al Shari Ojo, que hijo de puta ¿Qué hablas? Que yo No Yo no ¿Qué? ¿Qué? Vale, no, que creí que me iba a juntar No, porque estoy concentrado ¿Sabes lo que he intentado hacer? ¿Qué has hecho? He visto, sangue viniendo Y me intento agachar Con un joystick No, con un gatillo Por la cara ¿En serio? Sí, coño Se puede ¿Qué vamos a aprender? ¿Con maluta? No, aprendemos esta buena Es que yo no he jugado con tanto No nos pasa eso De que entramos a jugar un juego Y como no hemos jugado Desde que empezó el juego Somos malísimos Ya está Ya estamos jugando Desde que empezó el juego Dale Ponte bien las cosas Sí, sí, sí Yo voy a poner la defensa El mejor ataque Pues eso No, es que quiero ponerme tan bien Ataques en el aire Es que se me vino muy bien Es que también me gustaría Los del movimiento Pero a ver El de movimiento lo tengo yo ¿Qué se ha pillado? ¿Qué se ha pillado? Con lo mejor intención Y al final he tenido que crear una lista de reproducción en YouTube Que sea multiverso ¿Qué? Nada, he terminado Lo que es el hipo y es Esto es cosa para un día No sé qué Y al final he terminado Tranquilito Yo prisa no tengo Y tampoco prisa Como que no le doy ningún Es exagerado El daño que hacen ellos Y nosotros ¿Sabes? Pero vamos a ver Wundergoman Puedes tirarte un segundo Sin intentar tirarme todo el rato O sea Puedes tranquilizarte un momento No hace falta tanta prisa Por tirarme Te lo prometo Ya Wunder, ya Wunder No sé cómo se llama Cómo se llamaba esta tío ¿No? Ya, antigo El nombre real No me acuerdo Llama de Marichol ¿No se llama Superman? Superman Nos ponen el TNI Todo fácil de pillar No se llama Batman No se llama Bruce Wayne ¿Sabes? El que tiene que estar tan cojones De pagar los destrozos A la mierda tío Se han puesto más a tope todavía El que tiene que estar tan cojones De pagar esto Tiene que ser el Bruce Wayne Sí, tío Que tenemos los coches Bueno, el Bruce Wayne te de dinero Pero cuando rompemos nuestra casa ¿Qué, crack? Daddy Johnny Chuvamos las gollas Sinceramente Sí, tu hueva Gordo Me han dado algo No sé el qué Vale Triple salto ¿Cómo? Triple salto No lo tiran ya No lo tiran para delante Lo van a tirar ahora A ver un momento ¿Este qué es? Estoy por decirme que tengo una influencia direccional básica A ver Por favor ¿Puedes ponérmelo para tontito? Gracias Me gustaría saber cuándo acaba la temporada esta Tío Porque a lo mejor con la beta Esto sigue Claro, sí Es que Debería seguir, ¿no? Porque No, claro Si tú has dicho que la primera temporada es en agosto El 8 de agosto Ah, pues entonces queda Entonces queda hasta el 8 de agosto Yo voy con esto que tengo, la verdad No es coña que me lo hago, eh No estoy de broma Que me hago No, sí, sí, sí Hártelo El pase, tío Yo me pillaría a Finn para tener la skin Pero es que ¿Para qué? A ver, lo puedes conseguir igual Me refiero Tú pillas la skin Y ya te pillas a Finn En otro momento Ya, pero ¿Para qué? Es que no pillas a Finn, ¿sabes? No sé, tío Por tener algo exclusivo, ¿no? Entre comillas Eso sí Yo el mando El mando todavía no lo he cargado Estoy seguro De que en un futuro Esto solo se va a conseguir Pagando La skin del Finn Solo se va a conseguir pagando Sí, lo típico De vendo cuenta con Sí, como pasó con el Fortnite Escúchame, es una pasta, eh La gente es una puta pasta Vale, gente nueva A ver esto como son La granate siempre es buena, tío El Finn No sé si es muy buena No sé La granate es buena Siempre, tío O sea, el personaje El tío que tenga la granate Siempre nos toca la granate Que sabe jugar, tío Hasta luego Lo tiré un pedo, tío Soy yo, creo Cuidado que abro Ya, déjame ya Dios santo La granate es buenísima El Finn no se entera Ni el clima, bro ¿Vale? Nada, el Finn no me vaya a morir Gracias No, no Que me caigo yo solo A ver Me estoy poniendo nervioso Déjame, déjame Un momento Granate, hija Granate, hija Mía Te lo juro Lo estoy intentando No No Que no, que no Lo intento entretener yo Pero no te tiran Hermano No hay manera de hacerle el golpe para abajo A la puta granate Aparte, puedo hacer triple salto En teoría Cuidado No No me jodas No Está solo Hasta luego No, no Que le iba tirando, tío ¿Y qué hago, tío? Si no uso eso, me muero Estoy yo a nada, ¿eh? Vale Grande Joder, hemos tirado al otro No, el otro se cayó solo Porque se ha puesto nervioso Me ha visto a mí esperándole Y se ha puesto a mí Se ha caído Sí, sí, sí O sea, ha habido dos veces Que me ha intentado Tirar Yo he vuelto Y casi se cae Pero la granate es su puta madre Sí, la granate es buenísima, tío Joder, tengo el dedo, tío Tengo el dedo pulgada Pero en la mierda, ¿eh? Hostia, he subido al nivel 13 con el fin Espera, a ver Y ahora es nivel 13 Es nivel 11 con este Bueno, lo he empezado antes, claro Tengo que llegar al nivel 15 Tengo que ser maestro Vale, a ver Me quiero poner Es que no sé si lo de 3 alto Me vale de algo, tío Si no soy maestro con fin Consideré mi vida un fracaso Voy a ir probando, tío Con esto me iba bien, tío ¿Qué es eso? Tampoco son de tanto nivel Pero la granate Se llama Mr. Petel 10 YTV Sí, y separado así porque es de play Sí, ¿no? Pero el fin es malísimo Pero malísimo a un nivel espectacular Tampoco malísimo, pero... Pero a ver O sea, es que se pone súper nervioso, tío Ya... 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 No... Ah... Get ready to eat my sword! Heads up, dude! Ah... Ah... Yash Flash Crash System Crash joder que tu dices que que hablas y claro yo creo que eso de que es malo fin te has tirado un triplazo bueno a mi en la primera se ha matado a ver que tiene una mala partida que hablas hermano si te has comido la mochila en 4k joder vale yo estoy la mierda van a por mi tío si a la de vida ya ahi posible ya no como nos han matado tantas veces seguia asi a ti no ah no a ti a mi asi a mi a mi a ti dos veces no a ti tres veces de hecho que mal es jugado otra mas que mal es jugado tío el puto finc me calla la boca lo flipa eh ya ves eso por hablar tu pa que habla y yo me ha metido una antes el finc lo flipao me quedo volando ah ahhh 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 dios mio ¿Por qué están dando tanto seleccionados y están igual, colega? Están jugando en play, todo carga el quíntuple de dentro Vale El jugante y el ratón me parece todo cómodo, en verdad Fonino, tío O sea, hace los movimientos rápidos, no sé cómo lo hace con tepear el ratón, tío Tengo novia ¿Y qué? ¿Y yo he tenido más que tú? ¿O sea que no? O sea, tú todavía has entrenado, ¿está? Eso no se desentrena, crack Si tú lo dices A que tú sabes montar en bici Espérate, espérate Ay, no me he quedado más casita ¿Cómo que? ¿Cómo se ha caído solo? Lo he tirado No, no, que yo estoy muy al filo Hermano, ¿me podéis dejar en paz? Tío, ¿qué? ¿Mueres? Sí, porque soy el que... Cuando estamos a esta vida, no Por Dios Ya, pero a esta vida, no, cabrón Que te rozan y te mueres Casi me caigo No, tío No, tío No No Pero yo... ¿Por qué van tan... Pero... ¿Escuchas? Claro ¿Qué cojones? ¿Se han metido hacks? No, se han comprado lo de ir más rápido ¿O qué? No, no, porque estén en play Estadúplica Claro No, muy rápido O yo soy subnormal O tienen una mejora o algo Si tienen una mejora La mejora está rotísima Lo que te digo Pero a lo menos se lo han metido los dos a la vez Yo qué sé, tío ¡Sel caño! ¡Madre mía! Piden que eres malísimo Me pone muy nervioso Que no bailes al ganar, tío No, no me acuerdo, ¿sabes? Venga Os doy tostada porque soy buena gente Yo no la doy, por culo Vale, está me la han dado de vuelta La gente me ha puesto nervioso, tío Objetivo marcado Mejora Ah, he pillado una mejora de cara Que gilipollén Llegamos casi dos horas, tío Y así voy a tenerme que cuidar tiempo Porque tengo que llegar a nivel 15 Yo creo que estás en mi última, eh Porque es que... No, en la mía también Me estoy reventando el culo y... Y los dejo ¿Tío, no subes a nivel o qué? No, es que la no competis durará un cojón y medio Pero es la que más experiencia dan Sí Ya La competida no daba más Mira, eh... Tengo uno que se llama objetivo marcado Equipo inflige cinco más de daño Al golpear a los enemigos que están aturdidos Unos gilipollas y unos de la ser Pero increíble Dos chavos y bueno, toda la actitud O son malísimos o son buenísimos Que te apuesta A ver O 48 expulsiones Puede ser que sean malos, eh Cuidado Hombre 48 expulsiones no es nada Ya, pero... Y no tiene nada Es que no tiene nada A ver, el que no tenga nada No tiene nada Pero... Hombre, es que las mejoras con la tontería hacen mucho Saben, cuando nosotros vemos a alguien chetao y decimos Hostia, hostia Pues así está bueno yo lo mismo Sí, literalmente El man me quiere estar hecho como el culo, ¿no? Eh, ya Es que yo no También es verdad que estamos en una beta Ya, bueno, alfa Ya, bueno Como peón Me dejamos con eso Vale, no se enteran ni del clima Es cierto Llevo un rato bailando Y lo que han tardado a tirarme En darme, que diga No me han tirado Como le he dado a ese puñetazo Que soy capaz de motivarme Y carme yo solo Eso ha sido penoso Me he caído yo solo Es que el hueco que hay en medio Me da un susto Están todo el rato Dando el mismo patato el rato Poco lo he tirado Cabrón Pero, ¿qué cojones? No, no, no Que yo no estaba haciendo el gilipollas Al principio sí Yo estaba todo el rato Dando el mismo ataque Simple asfameando No sé lo que tengo que hacer Pero escúchame Que hay uno que es buenísimo tirando Me he caído ¿Cómo me he caído? Pero si le he dado la ahí para arriba Escúchame Vamos a... Y yo no nos puede ganar esta gente Increíble Pero es que hay uno Que no paraba de tirarme todo el rato Que no podía yo volver Revancha, revancha Este chaval mongolo A ti te voy a dar yo Tostada No tengo tu fe No me insulto en 2022 Una más Venga, la última Porque esto ha sido penoso Pero penoso También te digo por mi culpa Porque yo me he puesto a hacer El subnormal en el tío Haciendo el mismo ataque Que todo el rato No, no Es que O sea Eran malos Pero a la hora de Yo intentar volver A donde estaba Al suelo No paraban de Tirarme todo el rato Para afuera Era increíble Pero los chavales Tienen que estar flipando Pero de Dios mío Le hemos ganado No sé cuánto No parecen tampoco Una locura Estos Pero puede ser que sí Porque claro Ya, bueno Vete todo a saber Me voy a pillar Entonces Pues es que no sé Ni qué pillar Ah, y tú te has puesto El triple salto Ah, que para yo tener Cuatro salto O sea, si los dos nos ponemos El triple salto Tenemos cuatro salto Ya, pero al final ¿Para qué te va el cuatro salto? Te sales para arriba Y tú sin querer Ya te digo Eramos mejores Cuando tú eras Bambane No es por nada Está broma Pero si hemos ganado un montón Con Fin Con Bamban más Pero si con Bamban He jugado dos partidas Hemos jugado más, cabrón No hemos jugado tres Es verdad Y hemos ganado dos A la Tron Cuántos posillos Tiene ese título Este es el típico Este es el típico Este es el típico Este es de los que abusan Todo el rato De mismo ataque Pero esta pelea Está siendo penosa O sea, de principio a fin Este tío no es malo De hecho Tenemos niveles Similares Esta pelea Está siendo una cosa Es que No, no, no No te vayas para allá Jake No, no Jake Para allá Para allá Quiero pelear Yo contigo No, Bamban Echa para allá Esto es de Jake Hostia, que me mato No, ven para acá Jake 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 Jake, ven para acá Jake Jake, coño Me ha fallado No, no entendemos Tres perros Mira que tú De perro eres Hostia, lo he dado El tío Que si Que te sigue mucha gente Que si Que te sigue mucha gente J, coño que estás ganado Hostia, me ha pegado Eh, bueno Eh, bueno Eh, voy a ir por el follow Sodan Lolco Y el Mario Eh, ángel Perdón, perdón Que me he pensado Estaba mirándolo Pero, hermano Perdón, perdón, perdón Perdón Hermano, lo que me está metiendo El Batman De loco, de loco De loco Vale No, que no te tire Que no te tire Gracias No, 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 no No sé cómo no me cae yo, loco ¿Qué? No, pero cómo está Me ha metido un puñetazo para arriba Me ha metido un puñetazo Joder Vale, espérate Repetimos, repetimos Repetimos Revancha 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 si quieren Si no, 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 no Por culo Hostia, qué guapo ¿Qué ha dicho? ¿Lo he escuchado? No Se pone Jake Soy Batman Quería probarlo Pero cuando pone Batman plan Se pone rollo ¿Sabes? Es que está guapísimo Y el lado que se pone Soy Batman Y imita Imbita a Batman ¿Sabes? El puto Jake Qué guapo Lo disfruto como un niño chico El puto juego Si, si Si lo disfrutas tanto como un niño chico No te pongas a mirar Se que doble Porfa Gracias Bueno Lo que voy a decir Nos ponemos el salto Es que, no sé Nos ponemos la velocidad Yo me pongo la velocidad de salto A mí me viene mejor Ordex Ya me pongo la velocidad de salto Ordex 0 226 Muchas gracias Bienvenidos todos al stream A conseguir los drops Tengo que quitarlo de los 10 minutos Hermano, quítalo ya ha dicho algo batman de dog? no se que ha dicho que me mato yo solo la última vez que yo escuché a batman decir algo de dog no está nada mal que tener un perro como aliado o como amigo o algo de eso creo que no ha dicho eso porque la frase ha terminado dog common dog no a ver eso es la última vez que yo escuché que dijo algo ya no nos hemos ido de lo que ha dicho el Jake y yo hemos terminado de hacer un ataque a la vez nos hemos quedado mirando y no hemos hecho el mismo ataque otra vez de frente tío ha sido súper cómico espérate comí con la última meada comí con el guantazo que me va a pegar al batman y yo como me está poniendo eh? como me ha puesto? bueno como me ha puesto el batman? como me ha puesto? que petraculazo como me ha puesto el batman tu? y yo? hijo de puta batman coño batman te mueres ya? p sisters vale 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 empate que no me come pesado Perfecto, pues nada Mano, que te doy escudo Te daría a avisar, pues lo mismo, sí, joder Es que, es que, tío, vete un puñetazo y de repente desaparezco del mapa y me lo puedo Va, man, hijo, estás muy nervioso Vamos ¿Y yo dónde he ido? ¿Yo dónde he acabado? Toma, he hecho lo mismo a la vez, tío, pero este tío Vale, no me jodas, tío Estábamos igual, tío, pero una vez, estábamos metiendo un gancho para arriba, tío Bueno, me ha gustado como ha jugado, costada Dame la de vuelta, hijo de puta, vale, gracias Me ha dado solo uno de vuelta, eh, pero bueno Bueno, pues ya está No, que solo una persona me lo ha dado, o sea, le he dado a los dos Solo una persona me lo ha dado de vuelta He vuelto a subir de nivel, por cierto No, yo soy de nivel 13, pero yo voy por el puerto a la barra, ya, ¿sabes? Yo soy de nivel 13 No, digo nivel mío No doy personaje Ah, yo soy nivel 13 también, pero casi terminado Yo 14 Yo, eh, es que en un día he conseguido Creo que tenía 200 y ya tengo 1.600 monedas, ¿sabes? En plan, eso es heredísimo Eh, tengo casi 3.000 yo Partidas 73, expulsiones 113 Uy Vale, derrota, 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 victoria, derrota, victoria, derrota, 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 victoria Pero es que espera, cojones Quedaremos todo el rato Eh, ello, pues yo sí voy a buscar parrate hoy Si me apetece Bueno, voy a parar de grabar Adiós ¡Gracias!